Música Esta será mi amasa ¿Qué es o no cuáles? ¿Qué es mi guó? ¿Cuándo es el guó? ¿Qué significa todo el mundo? ¡Uy! ¿Qué me ha hecho malgrante? ¡Muy bien! Poco de mí Podría partir ¡Muy bien, cae! ¡Muy bien! ¿Qué es el peor? ¡Eto que no me sé! ¡Vale a mi y en la mar! ¡Y hoy está mi padre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué no he visto, la heredad amanteo! ¡Algo de los gringos saben que la dejo! ¡Engen me poden a parar! ¡Porque el mundo conquistará! ¡Gasta atrás, gasta atrás, gasta atrás! ¡Sí, profesor! ¡Pues no, profesor! ¡Profesor! ¿Dónde se meteo? Que siempre me voy a verlo. ¡Profesor, no ve qué está todo el mundo esperando! ¡Profesor! 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 ¡Felentino! ¡Profesor! ¡Una! 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 ¡Pega! Sí, 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 sí. ¡Un, dos, tres, sí! Somos grandes y pequeños, somos gente de sangre fría, con un océano más amplía, pero los de menores de los sueños de los, somos años, somos niño, sí, 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 sí ¡Gracias!